Ni hao, hola amigos de nuestro día, yo soy Cesar Peinberg, Master en Feng Shui y el signo zodiacal chino que reina durante este día es el mono de tierra es propicio para todas las actividades que tengan que ver con construir, remodelar, cavar, colgar algún tipo de cuadro si tienes por ahí algo de jardines que realizar, como trasplantar es un día muy propicio así como revisar todo lo que tenga que ver con el auto ya que durante este día es más propenso a que haya un poquito de contratiempos en ese estilo evita todo lo que tenga que ver con viajes, con todo lo que tenga que ver con colocar aparatos eléctricos nuevos así como comprarlos y pedir matrimonio o hacer cosas de relevancia que estés planeando durante esta semana o durante este mes la carta de liching que va a regir durante todo este mes se llama el abismo es el hexagrama 29 y está compuesto por dos trigramas que se llaman CAN este mes nos está diciendo que es un mes donde va a haber tiempos un poquito difíciles donde las emociones pueden estar encontradas nos está hablando un poquito de inseguridades y miedo por lo tanto toma tu precaución ya que es un mes donde puede haber confusiones y puedes tomar decisiones equivocadas yo espero que este consejo del día de hoy te pueda estar sirviendo y deseo que la luz de todos los budas te acompañen hoy y siempre gracias, gracias, gracias muchísimas gracias mi estimado César